Genial, tío. Matchup muy ganable, pero bueno, si el pavo juega bien y tal, pues se puede subir, puede ser interesante, pero vamos, que no creo que pase. Es que sin relic, tío, es que ya me hice una build así tank y tal, y no me, o sea, me gustaba, pero echaba de menos la de muy buena speed y utilidad. Lo has hecho el puto, ¿verdad, tío? Joder, tanto quita esa mierda, tío. Si lo podemos matar aquí, vamos a subir al 5. Puta, por lo que sea, se me ha olvidado que él también subió al 5, que yo... Un Forge. Antes me olvidé de que cuando te curabas, te he dado 40 o 60, no, no, el speed estaba roto. Pa' cukear el rank está bien. Ya, pero es que yo juego rank es para... O sea, no, juego pa' cukear rank es ya, tío. Hay una finalidad, tío. Oye, pues, ¿se me puede complicar este game o no? No estoy seguro, tío. Porque no, es como que el Paone, si te tira habilidades o algo para matarme o pegarme básicos a melee, ¿sabes? Es que coño te ríes. Me está bajando la vida, eh, cuidado. Es que eso es el problema, Kuban. Piénsalo, o sea, piénsalo. La ulti destapada gasta el manado, o sea, necesita omis para tirarlo. No, guau. Al, de hecho, regenera. Ah, no lo sabía. Vale, vale, gracias por la data. O sea, pues yo creo que si el Paone me la hubiera tirado ahí, podría estar yo en problemas, ¿no? No sabía que regeneraba, tío. Qué abuso Nox con daño, tío. Y llevo un Kronofendan nada más. Qué puto abuso de personaje, tío. ¿No ves lo que quita la pasiva esta de mierda? O sea, totalmente un balanceado, es como decirlo, tío. Me ha sorprendido muchísimo. Qué puto abuso. O sea, cuida que la metí. Ya, ya. Ah, la pillo en mitad. Joder. Pensaba que la pillaba en el suelo. Bien. Bien. Nos vamos a perder ahí de todo. Vamos a pillar nosotros ya full Gengis. Vamos a pillar el Divine. Eh, espérate. ¿Divine para qué? Vale, nos vamos a pillar el Divine. Joder. Vaya ulti, tú. Vaya, la presión. Me hace muy un Poli, ¿no? Ahí, ¿qué es? Poli, Tifón. Y luego el Divine o... O el Obsidian. Me hago un Pesilence también. Poli, ¿para qué? Bueno, vale, pues me voy a dar un libro. Yo qué sé, guío. Como le estoy follando básico. Oh, fuck. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir por aquí arriba. Bien. Yo no puedo jabar. Sí, por ahí. He tirado bien el 2 ahí Para seguir pegándole por la derecha Solo puedo ir para un lado Así no puedo tirarme habilidades Y yo pues Este game se está No es ni medio O sea, es bastante interesante Como diría el salsa Porque me lo esperaba bastante Guarrindongo, no te lo voy a negar ¿Qué hago? ¿No me hago el libro entonces o qué? Vamos al T-Founder directamente Y esa build Cositas, tío Cositas No, no, no lo entenderías Sinceramente no lo entenderías Puta, tío Tenía que haber pushado No sé si puedo hacer el fire La verdad Ni mierda, quito No se ha pillado No se ha pillado Sabía Ay Hacerme el red Pues casi nos pilla La verdad Festa I ¿No? ¿Sí? Voy a brincar ahora, a ver Ay, me he lamentado Porque tenía que haber disparado O sea, tenía que haber tirado el 3 para allá Para que los arqueros no O sea No quería que me dispararan los arqueros Y cortarme el blink Pero claro Si el pago se va a base Con la movement speed que lleva Pues evidentemente No voy a poder hacer nada Joder, vaya triunfazo, cabrón Vamos a ver que pasaba eso Vale Y vamos a vaquear a por Obsidian, creo Voy a pilarme las visas al máximo Ya Y luego de último me voy a hacer No sé, tío Que raro voy a liar con talle moja, cabrón No me puedo hacer ni No sé Me hago un poli ya, ¿no? Sí ¿Por qué no? No sé Pensé que ha ido muy tarde ya para el libro Bueno, tengo buen poke Ah, que eso hace daño No sabía que él lo hacía daño, tío Puta A ver si puedo ir al red Puta Cuidado aquí, eh Posiciono bien Y... Ganamos la partida aquí Yo, Zyclou Muchas gracias por los 12, brother Ah, el pago en la F6 Rarete, ¿no? A ver, no le puedo finishar del tirón Pero vaya De hecho, no quito una mierda ¿Qué es esto? Me voy a mi red Uf, qué peste ¿Dónde cojones vas colgado? ¿Dónde cojones vas colgado? Vale, pues la verdad es que ha sido bastante fácil La verdad, o sea, no, pero ha estado interesante el game Ha estado interesante, la verdad No lo ha puesto tan fácil A ver si el pobre me da más de 15 delos Bueno, vale, me sirve, I guess